Un mitin fue adelantado la mañana de este miércoles en la puerta del 25 de agosto por los guardas de seguridad de Barranco Bermeca y la Unión Sindical Uso. En él manifestaron sus sentidos condolencias ante la muerte de Otoniel Parada, importante líder sindical. Bueno, este trágico suceso que enluta a nuestra organización sindical es muy triste para nosotros tener que estar atravesando por esta situación, producto de un accidente de tránsito, perder la vida, un compañero de las calidades, del compañero Otoniel Parada, dirigente de nuestra subdirectiva. Estamos muy tristes por la partida del compañero Otoniel Parada, compañero además de dirigente sindical, pionero en la lucha y organización de todos los guardas. En el encuentro fue recordada la labor incansable que mantenía para que la empresa Colbisex CPECOL negociara el pliego de cargos presentado hace varios meses. Con el corazón y el alma tremendamente adorados hoy tenemos que recordar al compañero Otoniel Parada como un compañero tremendamente comprometido con las luchas sindicales y sociales. Como un hombre entregado a la causa íntegro con su familia, con los compañeros de trabajo, en el cual era la columna vertebral de este gran movimiento, en el cual ha dejado un legado que hoy con pie firme vamos a seguir intentando de hacer las cosas que él quería. Manifestaron en el encuentro el ánimo de continuar trabajando de forma incansable para sacar adelante las iniciativas que lideraba arduamente Otoniel por el bienestar colectivo de los guardas de seguridad.